¿Ustedes creen? Miren la cara de felicidad. Mírenlos, mírenlos, pero es que mírenlos cuando uno se pasa por encima, uno a veces no se da cuenta, uno se llena, se le hincha el corazón de que va a haber paz, que va a haber tierra y uno pasa estas cosas felices y contentos estos desgraciados, claro, felices y contentos. ¿Por qué? Porque van a legalizar sus tierras. No está la palabra víctimas. Hace meses la habían incluido. La Forí la hizo sacar de allí. Víctima. Ya le enseño, déjenme un segundo. La Forí la hizo sacar de allí. Primero, yo de buena fe creí, dije La Forí y la gente de Fedegán, dije esta gente cambió, viene la paz, yo los veo bien, dije esta gente cambió, de verdad quiere la paz. Pero estos infelices no cambian, no son así, no son como nosotros, no son. Ellos piensan en el dinero y que sacan provecho, buscan aprovecharse y ya verán lo que hay detrás de esta cochinada. Miren, ellos no piensan como nosotros, ellos no son así, ellos piensan para el bien propio, para llenarse, ellos mismos. Y esta denuncia la hago yo y afrenteo yo a Andrés Rivera. Entonces el señor La Forí y Fedegán y toda esta tracamanada de infelices, quieren que no esté la palabra víctimas, que no esté víctimas en el acuerdo. Yo, con la información que me llega, yo me pongo a investigar, yo llamo, llamo a la ministra, claro que es muy ocupada, no me va a contestar. Hablo con la jefe de prensa de la ministra. Ella me dice, ella se llama Elisa Samudio. Ella, hablé con ella y yo tenía una sola pregunta, una sola pregunta, unita, una, 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 ni diez, ni cinco, ni quince, una. ¿Por qué no incluyeron la palabra víctimas en el acuerdo? Ella escurre el bulto, saca una cosa, que el punto uno, que ya les explico el punto uno de la paz, que pipipín, que papapán, que chi, que no, que chunca, chan, no. Tenemos una conversación, tenemos un debate, tan, 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 tan. Le pregunto otra vez, le digo, mira, lo único que yo quiero saber es por qué no incluyeron la palabra víctimas. Pero yo te hago otra pregunta, mira la pregunta que te voy a hacer. Te hago la siguiente pregunta, yo quiero que tú me digas si las víctimas van a tener tierra. Silencio, 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 habla, me dice, ¿tú me estás grabando? Le digo, no, no la estoy grabando. No la estaba grabando, leones, mi leona, no la estaba grabando. Me estás, le digo, no, no me estás, no te estoy grabando. Escurre el bulto. Me dice que no, que la ley, que el uno, que el punto uno de las FARC, sí, pero el punto uno lo cambió, ya les explico. Entonces, le vuelvo a insistir. Nada, escurre el bulto. Calla y escurre el bulto. Bueno, ya está. No quieren decirme por qué no pusieron la palabra víctimas en este documento. Ahora viene lo gordo. Ahora viene, ¿por qué no la incluyó? ¿Por qué no la hizo incluir Fedegán, la forí cabal en este acuerdo? No la hicieron incluir, porque estos desgraciados quieren legalizar las tierras. Y ya les explico cómo. Quieren legalizar las tierras que se robaron. A los campesinos que desplazaron, les quemaron las casas, los echaron como perros, los mataron, asesinaron. Lo contó Benito, la forí, tú, te dijo con tú, a ti, te dijo, a ti, que expropiabas y que se reían quemando los ranchos. Entonces les cuento, estos infelices, desgraciados, lo que quieren es legalizar las tierras. Pero esperen. Quieren legalizar sus tierras, van a legalizar las tierras con esta payasada que están haciendo aquí de las 3 millones de hectáreas. Que jamás serán 3 millones de hectáreas. Aquí lo digo, jamás. Yo ojalá me calle en la boca. Que es que a 12 años le venderán, acaso, unas 500 mil hectáreas. Acaso, acaso, aquí lo digo y va a ser la palabra mía. Escuchen. Acaso serán 500 mil. Y de allí se aprovecharán con este acuerdo para legalizar todas las atracamanadas de tierras que tienen. Para legalizar todas las tierras que se robaron. Todas las tierras para ellos. Miren, les cuento. Entonces, ellos afirman y dicen, ¿no? Ellos dicen. Tienen un segundo. Que el acuerdo, que esto es para el primer punto del acuerdo, 3 millones de hectáreas. Sí, claro, 3 millones de hectáreas para los campesinos, para las víctimas. En el acuerdo, lo decía. El centro democrático, el centro democrático de Álvaro Uribe Vélez y de Fede Gani y de toda esta mierda que ustedes ya conocen. Esa gente, les muestro, esa gente busca legalizar sus tierras. Ya lo hicieron cuando reformaron la paz, cuando se perdió. Ya lo hicieron. Entonces, dice, los acuerdos no deben afectar, mucho cuidado aquí, por favor, mis leones y mis leonas. Los acuerdos no deben afectar propietarios o poseedores honestos, cuya buena fe debe dar presunción no desvirtuable de ausencia de culpa. Propone el documento del Partido Centro Democrático. Entonces, hay una pregunta. Se pregunta, ¿se pretende con esto que a los campesinos que fueron víctimas del despojo no les restituyan sus tierras? En el fondo, lo que molesta a los beneficiados con el despojo, además del acuerdo, es la misma ley de víctimas y restitución de tierras, pese a ser lenta ejecución. Miren, buscan un marco jurídico, estos desgraciados, para adueñarse de esas tierras. Soltarán alguna basura, soltarán alguna cosa, no soltarán más de quinientas mil, soltarán algunas, mamarán gallo. Llegarán al acuerdo jurídico para legalizar sus tierras. Y, ¿quién pierde? Las víctimas, los campesinos. La palabra víctimas, tenían que colocarla en el acuerdo, no lo hicieron. Yo la reto a usted, señora ministra Cecilia López, la reto a usted. Que lo diga aquí y no lo diga de palabra, porque por ahí lo anda diciendo y... Hoy en la mañana junto a la Forí lo dijo y parpadeaba, cascabeleaba. Hoy lo dijo. ¿Qué pensaron? ¿Que esto es un juego? ¿Que yo soy un juego? Pues no. Cascabeleaba y no lo dijo. Yo la reto a usted que le ponga a este acuerdo la palabra víctimas. Póngalo. Póngalo y cálleme la boca. Póngalo. Póngala, palabra víctimas. Entonces va a poner en lo siguiente, aquí yo le digo, mire. Si es que no debe nada, si es que es mentira, todo lo que están haciendo, entonces es fácil. Aquí, donde dice aquí, la democratización de la tierra y el reconocimiento de derechos territoriales de comunidades campesinas, pueblos afrocolombianos e indígenas y víctimas del conflicto y víctimas del conflicto armado de Colombia. ¿O es que no le piensan dar ni un gramo de tierra a las víctimas? ¿A las víctimas de despojo de las tierras? Únicamente van a llamar a los campesinos que están inscritos, que no tengo nada en contra de ellos, que les pueden dar la mitad o más, o el 70%, o el 80%. Y no van a decir que yo, como soy víctima, yo quiero tierra. Yo no quiero ni un gramo de tierra, ni de las uñas quiero. Me declaro impedido para toda esa feria de tierras. Yo la reto, ministra. La reto. Mañana mismo, cambie el acuerdo y le pone víctimas ahí y haga firmar otra vez. No lo va a hacer. La palabra víctimas es muy importante en ese acuerdo. Porque van a legalizar las tierras paracos, que se robaron los paracos a los campesinos. Eso es lo que quieren de fondo. Estos infelices, ustedes los ven ahí. Ustedes los vieron y yo creí en ellos. Hace días creí en estos. Yo los creí. Yo creí. Andrés Rivera creyó. Dije, bien, vamos por la paz total. Pero estos infelices, mírenlos como lamben contentos. ¿Ustedes cuándo han visto a estos infelices así de contentos? ¿Cuándo? Díganme. Yo les hago una pregunta. Estos que han despojado tierra. Fedegán. Lo dijo Benito. Y muchos más. Y la JEP. ¿Ustedes creen? Miren la cara de felicidad. Mírenlos. Mírenlos. Pero es que mírenlos. Cuando uno se pasa por encima, uno a veces no se da cuenta. Uno se llena, se lincha el corazón de que va a haber paz, que va a haber tierra. Y uno pasa estas cosas felices y contentos estos desgraciados. Claro. Felices y contentos. ¿Por qué? Porque van a legalizar sus tierras. Porque van a jugar. Porque a lo mucho les tirarán las migajas. Eso es lo que quieren hacer. Felices y contentos. Estas tierras las pretenden pagar con bonos del Tesoro de Colombia. No TES, que se llaman. A 12, a 15, a 20 años. Eso no sé. ¿A cuántos años será? Bueno, dicen que a 12. A 12 años. Y esto el gobierno los pueda. El ministro de Hacienda los hace. Pero los vigila. Van con la República. Entonces los hace. Y se pagan con estos bonos. Y ellos reciben al año, reciben intereses de eso. Y cuando se venzan los 12 años, tienen que pasarlo y les pagan su plata. ¿Sí me entienden? Reciben intereses. Así se va a pagar. Para los que no saben de dónde se va a salir la plata. Pero. Que no jueguen. Ministra, dígalo de frente. Dígale a las víctimas no les vamos a dar un solo gramo de tierra. Para los que no saben de dónde pasarlo. Me ha sido así. Ministra, dígalo de la Santa. Dígalo de la Santaart Dígalo de la Santa. Dígalo de la Santa. Dígalo de la Santa. Dígalo de la Santa. Y cuando se va a ir para ti. Que el acercan a ustedes.